Vamos a esta información ahora, inicia el sexto mes del año con la novedad de que se aplica el incremento del IVA del 12 al 14 por ciento. Es por eso que las autoridades inspeccionaron locales de venta de electrodomésticos ubicados en el centro de la urbe. Este primero de junio entró en vigencia la aplicación del cobro del IVA al 14 por ciento. Y autoridades de la Intendencia de Policía y Gobernación recorrieron algunos sitios para verificar si existen irregularidades en los distintos locales de electrodomésticos en el centro de Guayaquil. El recorrido empezó desde el edificio de la Gobernación, concluyendo en la calle Aguirre. Aumentar el precio de venta al público, que eso es lo que efectivamente está controlando la Intendencia. Los puntos inspeccionados no presentaban novedades. Todo marchaba con total normalidad hasta que llegaron a un local específico. Esto es un televisor DG. El día de ayer tenía un precio de 876,39 y al día de hoy tiene un precio de cotización de 999,9 centavos. A este valor se tiene que agregar el 14 por ciento, entonces existe un aprovechamiento. Para nada justifica, por eso la razón de los operativos, el oportunismo de ciertas personas en aumentar precios sobre el precio de referencia, sobre el precio base. Estos operativos se intensificarán a cota de las autoridades en los próximos días, informó Julio César Saona.